La Federación de Asociaciones y Colegios Médicos del Estado de Chiapas pidió al Gobernador del Estado y a las autoridades sanitarias reconsiderar el retorno a las nuevas normalidades del Estado, pues la pandemia se encuentra en su punto más alto y ello podría generar una crisis sanitaria ya ante el incremento de nuevos casos de COVID-19. En Chiapas se detectó un mercado negro de tanques de oxígeno posiblemente procedentes de China que fue visible entre la alta demanda que han tenido estos artículos por la pandemia del COVID-19. Oficina del Consumidor pide denunciarlas, al tiempo que informa que solo dos empresas cuentan con autorización para vender. Una fue sancionada. The European continentos re-opened visitors from 14 countries, but no U.S. and México. We're told to the state that the pushing hearted the ear-bliffs re-opened their economies and are threatened because of an alarming surge in conforming coronavirus infection. La pandemia de COVID-19 ha causado más de 509,000 personas en el mundo. Más de 10,4 millones de personas en el mundo han sido diagnosticados con COVID-19. El desastre de COVID-19 ha causado virus respiratorios. Según los datos de COVID-19, se convirtieron en el centro de la Universidad de Madrid y en los trabajos que ayudan a la universidad. Esta fue la noticia, soy Karina Calvo, hasta la próxima. La pandemia de COVID-19 ha causado virus respiratorios.